Sodre Temporada Adela Reta presenta al Coro Nacional en Concierto, Gala Tango Coral. Un recorrido por obras del principal género rioplatense, interpretando a Piazzolla, entre otros, junto al Sexteto Agopián y con la participación especial de bailarines de tango de la Escuela de Formación Artística. Dirección Esteban Luis. Viernes 19 y sábado 20 de febrero, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre.